Buenos días, muchas gracias, les saludamos con mucho cariño, con mucha energía, porque estamos ya sé en la mitad de una mañana bien intensa donde hemos tenido muchísima información y ahora quisiera compartirles una información o compartirles más que la cosa técnica, compartirles sobre como el relato de cómo es que llegamos a hablar de economía circular, ¿sí? Y para comenzar, a ver si yo paso aquí, vamos a tener un pequeño video. Some call me nature. Others call me mother nature. I've been here for over four and a half billion years, 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans. My soil. My flowing streams. My forests. They all can take you. Or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you? Bien, eso sería todo, me voy. Quisiera comenzar con esto. Tal vez difiera un poco de lo que decía el senador cuando hablaba de que el planeta necesita una temperatura para vivir. El planeta Tierra va a seguir dando vueltas alrededor del Sol por miles de millones de años más, hasta que se transforme en una supernova y pasen esas cosas que pasan en el universo. El planeta Tierra no nos necesita. El planeta Tierra va a seguir tal cual. La pregunta es, ¿estamos nosotros? ¿Está esta humanidad preparada para evolucionar? ¿Está esta humanidad preparada para vivir en el planeta que está creando? Esa es la cuestión. Ese es el punto. Y este es un video muy cortito, les animo a buscarlo, es un video que está en YouTube, ¿sí? La voz que habla ahí es la de la Julia Roberts, por si la conocieron, ¿sí? Exactamente. Así que, además. Y cuando hablamos, cuando partimos mirando este video y partimos entendiendo y estamos aquí frente a una audiencia que está aquí por alguna razón, ¿sí? Que no tengo que contarles de lo que está ocurriendo, de cambio climático y etcétera, porque lo tenemos muy incorporado y por eso estamos aquí. Sin embargo, cuando vamos a hablar de economía circular, también necesitamos referirnos a de dónde parte. Entonces, muy brevemente, el rector hizo al inicio una muy, muy buena referencia de lo que significan las COP, de dónde vienen las conferencias de las partes. Y yo quería comentar que también el concepto de economía circular está muy vinculado y nace también desde esta misma línea del nacimiento de las conferencias de las partes. Incluso más atrás, ¿no? Hay conceptos desde el año 70 que hablan de la cuna a la cuna. Pero si fijáramos algunos hitos en la cumbre de Río, perdón, sí, en la cumbre de Río del año 92, que es la cumbre que de alguna manera es de donde nace la idea de hacer esta conferencia de las partes que comienza el año 94. Son como los embriones de entrar a entender que parece que hay que pensar otra noción de cómo se produce y de cómo se consume, ¿sí? Desde ahí empiezan estas conversaciones. Quería contarles, por ejemplo, y también contarles que cuando hablamos de economía circular estamos hablando de cuestiones absolutamente de ahora. Si bien es cierto, viene de un tiempo atrás, cuando estamos hablando del concepto de economía circular estamos hablando de un concepto que está en... Estamos como en la cresta de la ola, digamos, ¿sí? Estamos comenzando a hablar de una temática. Y, por lo tanto, es muy interesante poder hacerlo aquí en un espacio académico, en un espacio donde se genera justamente pensamiento para la acción. Entonces, comentarles, por ejemplo, que estas son las directivas de economía circular de la Unión Europea, que si ustedes se fijan están hechas en el año 2018 para ser implementadas a julio del 2020, ¿sí? O sea, estamos ahí. Cuando estamos aquí en Chile hablando de economía circular, no estamos 20 años alejados de lo que está ocurriendo en Europa, ¿sí? Como era nuestra historia anterior. Estamos a la par. Cuando decimos cómo es que se origina, cómo es que comienza este hecho de hablar de economía circular, hay dos grandes, tres, pero vamos a decir dos grandes causas que originan la conversación sobre economía circular. Una de ellas es cambio climático y la otra que tiene que ver con la restricción del capital del planeta. Y cuando hablamos de cambio climático, solo quería traer algunas nociones de por qué, de qué estamos hablando. Esta es una foto de junio 2019. Esto es Groenlandia, gente. ¿Dónde deberían andar esos perros? ¿Sobre qué deberían estar corriendo esos perros? Sobre hielo, sobre nieve. Y miren dónde están. Hace un mes y medio atrás. Eso es. ¿Sí? Eso es. La ciudad de Nueva York es la primera ciudad de más de un millón de habitantes que le pone nombre. Y que dice, vamos a hablar de una emergencia climática. ¿Sí? Una crisis. Porque cambio es una palabra muy suavecita cuando queremos referirnos a lo que estamos realmente viviendo. Desde, bueno, acá en Chile también hay todo un movimiento que está pidiendo cambiar el nombre, ¿sí? Que ya no nos refiramos más a cambio climático, sino que le pongamos el verdadero nombre a las cosas y no hablemos de que estamos en una crisis. ¿Sí? Y una crisis requiere asumirla como crisis. Y ya no como una cosita que va cambiando, ¿sí? Sino como meramente. Me imagino que esta sala conoce quién es ella, ¿verdad? Greta Thunberg. Sí, ella es una chica de Suecia. Tiene 15 años. Y es una muchachita que empieza a molestarnos. Como buena adolescente, a decir, ¿saben qué? Perdone el castellano antiguo, pero déjense de boludeces. Adultos. Déjense de andar pensando tonteras. Porque la casa, ella usa un concepto muy bonito, ella dice, la casa se nos está quemando. Y ustedes andan pensando tonteras. ¿Sí? Cuando fue el final de Game of Thrones, ella puso un Twitter que decía, la casa se nos está quemando y los adultos están hablando de Game of Thrones. Por favor. ¿Sí? ¿Sí? Pongamos la atención donde debe estar. Esta chica es el ícono de lo que viene, de los muchachitos que tienen ahora, de nuestros hijos. ¿Sí? Que tienen 15, 12, 13 años, 3 años. Y que dicen, bueno, ¿y qué planeta nos van a dejar? No va a haber tiempo para que nosotros nos hagamos cargo. Eso es lo que dice Greta. No alcanzamos. Si ustedes no hacen algo, nosotros que tenemos 15 años no alcanzamos. ¿Sí? Y es fuerte. Y es fuerte cuando ella dice, yo no voy a ir más al colegio. ¿Por qué? ¿Qué saco con ir a la escuela? ¿Qué saco? Si no sé si voy a tener posibilidades de vivir en este planeta. ¿Sí? Entonces, ese tipo de voces son las que nos están incomodando y interpelando. Greta estuvo el año pasado en la cumbre de la COP24 en Polonia y viene a la COP25, ¿cierto? A Chile, va a venir en barco, se viene muy bien acompañada y llega hasta, no sé si va a llegar a México o a Colombia y va a venir por tierra haciendo varias conferencias hasta llegar acá a la... Por supuesto que no puede ir al colegio, si está haciendo eso. ¿Sí? Y entenderán que la chiquilla está haciendo algo más importante que ir al colegio. Ojo con lo que nuestros hijos van a empezar a decidir también, porque estamos creando en este planeta. Quería contarles aquí solo una anécdota. Él es Guillermo Scalan, él es mi jefe. Y hace poquito más de un mes estuvo con Greta entregándole unas propuestas que teníamos hacia la COP25, que va para otra conversación, el 6 de diciembre, acuérdense. Y yo les quería contar que para Guillermo llegar a conversar con Greta no fue tan fácil, porque ella está muy poco creíble, le cree muy poco a los adultos. ¿Sí? O sea, como, dale, otro viejo cincuentona decirme no. ¿Sí? Entonces ahí, esta otra chica que está ahí fue una muy buena intermediaria, ¿sí? Para llegar a conversar con Greta. Así que, eso quería comentar. Entonces decíamos, cuando hablamos de economía circular, uno de los primeros conceptos es crisis climática. Segundo concepto en el que se sustenta tiene que ver con los límites planetarios. Sabemos que hay todos unos estudios, no voy a detenerme aquí, que habla de ocho grandes indicadores que están subdivididos, en los cuales entendemos que cuando sobrepasan el límite, ya es incierto el futuro para la humanidad en el planeta. Y en este caso tenemos dos, tres de estos límites sobrepasados. ¿Sí? Sabemos también, conocemos este concepto, ¿verdad? Este es el concepto que dice que la humanidad se consumió todo lo que tenía que gastarse en el año. Bueno, hace 20 años atrás, este límite llegaba más o menos hacia noviembre de cada año. Ahora fue este lunes 29 de julio. Ya estamos viviendo prestado. ¿Sí? Exacto. Entonces, estas son las condiciones en que tú dices, bueno, perdón, y un tercer elemento que también contribuye a la conversación y a la creación del concepto de economía circular tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, que es un acuerdo mundial, ¿cierto?, en el cual nos ponemos de acuerdo como humanidad y decimos, mira, de aquí al 2030 tenemos que por lo menos enfocarnos en estas 17 cosas. ¿Sí? Y es así como los países, las organizaciones, esta propia universidad, mi propia organización, muchas de nuestras organizaciones van enfocándose en ir cumpliendo de alguna manera en esto, en ir aportando a estos objetivos. Y así es como nace este concepto de economía circular. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de economía circular? Gran pregunta. Primero quería comentarle y que miraran a esta mujer, ella se llama Ellen MacArthur, y Ellen MacArthur es la persona que le pone nombre a economía circular. Cuando hablamos de economía circular, probablemente ustedes van a ir encontrando, y vamos encontrando, cuando empezamos a desentrañar este concepto, vamos encontrando un montón de cosas que tienen que ver con prácticas que a veces conocemos y que incluso son más antiguas, ¿sí? Pero hay que ponerle, hay que crearle un cuerpo, hay que crearle un cuerpo teórico, hay que crearle un cuerpo de referencia, y en este caso es Ellen MacArthur que comienza por ahí por los años 2012, más o menos, a ponerle un nombre y a llamar economía circular. Yo siempre referencio a ella porque además ella tiene la fortaleza de haber creado un movimiento a nivel mundial, ¿sí? Hay que ser MacArthur para hacerlo también, ¿sí? Pero lo hizo, ¿sí? Saliendo de donde viene, lo hizo. Hay una fundación, que es la Fundación Ellen MacArthur, les súper recomiendo buscar material ahí, hay muy buen material, está en inglés y en español, y ahí pueden ir avanzando también respecto de conocimiento de economía circular. No voy a pasar este video porque es muy largo. Aquí llegamos al punto. Cuando la forma tradicional de entender la economía es así, ¿cómo se producen las cosas? ¿Cómo pareciera ser que es la verdad escrita en piedra? ¿Es que se extraen productos naturales? Pasa todo un tema ahí que tiene que ver con fabricar, refinar, ensamblar, y se terminan en residuos. Y así es como ha funcionado la producción de bienes y consumo desde Revolución Industrial para adelante, por lo menos, ¿sí? ¿Y qué ha pasado? Ha pasado que hemos dedicado un montón de innovación y desarrollo en esta parte que está en el cuadrito blanco. O sea, en lo que es refinar, fabricar, ensamblar, hemos desarrollado un montón de tecnologías nuevas, hemos aprendido un montón de cosas, pero los extremos los hemos dejado tal cual. Seguimos extrayendo carbón de la misma manera como leíamos en Subterra de Valdomerolillo, hoy, 2019, en Chile, con un viejito picando carbón, igualito. La industria extractiva no es una industria en realidad, ¿sí? La actividad extractiva sigue siendo igual de charcha, como era, perdonen mis expresiones, pero igual de penca, como era hace siglos atrás. No la hemos mejorado. Y por otro lado, decimos que los residuos son externalidades, pues. ¿Sí? ¿Cuántos economistas hay aquí en la sala? ¿Sí? Los residuos son externalidades. Las externalidades son de afuera, pues. No tienen nada que ver conmigo. ¿Sí? Entonces yo produzco, y la botellita que produje, con la que venía el líquido adentro, es una externalidad. Que el mundo saca cargo. Así ha funcionado, y así funciona el mainstream de la economía y de la producción de bienes y servicios. ¿Les suena conocido esto? ¿Les hace sentido? ¿Es así como lo conocemos? ¿Sí? Entonces, si seguimos así, lo que va a seguir pasando es que vamos a seguir presionando los recursos naturales que nos van quedando y vamos a seguirnos llenando de montañas de basura. Entonces la pregunta es, bueno, ¿habrá que pensar de hacer las cosas de una manera distinta? ¿Podríamos hacer algún borrón y entender dónde ponemos el foco? Entonces, yo trabajo en reciclaje. Cuando trabajamos en reciclaje decimos, ¿ponemos el foco en residuos? No. Porque si ponemos el foco en los residuos vamos a seguir obviando toda la otra cosa que es la que hace crear acá. Entonces, economía circular viene a ser una propuesta de que pensemos aquí justamente donde está toda esta parte de la inteligencia que la pensemos hacer de una manera distinta. Que pensemos no necesariamente hacer más presión en recursos naturales sino que pensemos en cómo extraemos las materias primas de otra forma. Voy a contar anécdotas. Estas son solo anécdotas. Pero, por ejemplo, ustedes saben que en los Juegos Olímpicos de Tokio ahora las medallas de oro no van a ser de oro extraído de las minas sino que van a ser de lo que se llama minería urbana. Todos nosotros ahora tenemos oro en esta sala. ¿Sí? En nuestros celulares. Entonces, de ahí se va a extraer la... Todos aquí tenemos oro, tenemos litio y otras cosas más. ¿Sí? Entonces, tiene que haber otra forma de poder generar materia prima que no sea necesariamente hacerlo más fácil que es extraer. Tiene que haber otra forma, tiene que dejar de ser bien visto el que haya obsolescencia programada de las cosas, digamos. ¿Sí? Tiene que dejar de ser bien visto porque ahora es una choreza. ¿Sí? Tiene que ser, tiene que cambiar la cultura. Yo soy más viejita, no tanto, pero más viejita que varios de los que están aquí y cuando uno era joven, no sé si ustedes se acuerdan, pero la gente que andaba en bicicleta eran los maestros de la construcción. ¿Cierto? La gente que andaba en bicicleta era la gente como más, no era cool. ¿Sí? No era como nuestro amigo Gustavo ahora que anda en una bicicleta espectacular. No, no, eso no existía. ¿Sí? Sin embargo, hubo un cambio de cultura, ¿sí? En el cual la bicicleta dejó de ser el elemento de la gente pobre, ¿sí? Y empezó a ser un elemento cool, una decisión. Ese tipo de cosas son las que tienen que ir pasando cuando hablamos de economía circular. Aquí muy breve, ¿no? Como para poder fijar tres conceptos. Tiene que ver con poder dejar de tener esta presión, ¿se acuerdan? Sobre recursos naturales, poder buscar, recuperar y reutilizar materia prima. Tiene que ver con poner, por eso lo circular, en circulación más tiempo los elementos y tiene que ver con poder también, tercera cosa súper importante, generar modelos de negocio alternativo. Ahora, todo esto necesita, y en eso estamos, necesita muchísimo trabajo de diseño, muchísimo trabajo de inteligencia, muchísimo trabajo del mundo de la ingeniería, necesita, porque todo esto hay que construirlo. O sea, está claro que para allá vamos, que para allá tenemos que ir, que aquí hay una alternativa. Sin embargo, necesitamos construirlo, justamente, caminar en ello. esto es la mariposa de la Ellen MacArthur, esto es como el ADC de la economía circular, ¿sí? Cuando hablan de economía circular van a brillar esta mariposa, y que tiene que ver, que en sencillo, ¿cierto?, con el ciclo técnico y el ciclo biológico de los elementos, en el cual se puede hablar de más tiempo de circularidad, de circulación en el sistema, que son como parte de los conocimientos que vamos acumulando. Aquí decía esto, sí, economía circular tiene su origen en la ingeniería, se requiere mucho trabajo de ingeniería, se requiere mucho, mucho de desarrollo y toma en cuenta el capital de renovación de los sistemas. La gracia que tiene economía circular la gracia que tiene economía circular es que está de moda, ¿sí? Es que, yo diría, y por eso puse la foto de Ellen MacArthur, se necesitaban champions como Ellen MacArthur para ponerlo en la moda. Yo creo que la invitación es a que aprovechemos esta moda. Si estamos aquí, si nos interesa el tema, si creemos que hay que tomar acción, aprovechemos esta oportunidad que tenemos. Tenemos grandes desafíos. Los marcos, los incentivos que hay ahora no necesariamente están en pro de la economía circular, ¿sí? Tenemos que ir trabajando en ello, tenemos que fortalecer política pública, tenemos que... Viene mucha pega, ¿sí? Incluso los incentivos ya que estamos aquí dentro de la misma academia, ¿sí? Dentro de la misma academia no necesariamente estamos formando para la economía circular, no necesariamente estamos teniendo estas conversaciones, es parte de lo que nos toca trabajar. Hay una cuestión importante que tiene que ver también que no necesariamente tenemos el tiempo necesario, ¿sí? O sea, cuando hablamos de crisis climática, yo tengo colegas que son más más expertos que están muy desesperanzados, entonces no hay tiempo. Entonces, no tenemos mucho tiempo para la transición tecnológica, tenemos que acelerar el paso. También voy a, no las voy a pasar todas, también es tremendamente importante economía circular como concepto nace en la parte norte del mundo, ¿sí? Entonces, no necesariamente toma en cuenta nuestras condiciones y nuestras realidades de América Latina, vamos a decir, en este caso. Entonces, también tenemos que ir creando como la economía circular a la latinoamericana, es parte de lo que nos toca. ¿Cómo esto convive y cómo lo puedes ir trabajando en nuestra realidad? Lo que hemos visto desde, venimos hace algunos años investigando, trabajando y tratando ya de ir poniendo en práctica economía circular, nos damos cuenta que uno de los grandes espacios donde se puede trabajar es justamente el tema a través del reciclaje. Entendemos que el reciclaje, y a mí me encanta poner esta, porque el reciclaje no necesariamente es la respuesta, pero sí contribuye. Economía circular tiene mucho más que ver con mucho más que reciclaje, sin embargo, tiene que ver con estas tres primeras cosas, ¿no? Tiene que ver con prevenir, sabemos que el residuo, el mejor residuo es el residuo que no se crea, tiene que ver con la preparación para la reutilización y tiene que ver con reciclaje. Esas son las tres grandes ámbitos de economía circular. Pero fíjate, voy a volver a esta misma lámina, yo les hablaba de que el 2018 la Comunidad Europea pone las directrices de economía circular, pero si tú las miras, la mayoría tiene que ver con residuos, ¿sí? O sea, un primer paso para trabajar en economía circular tiene que ver justamente con un tratamiento adecado a los residuos. Y ahí tenemos la buena noticia que en Chile tenemos una ley que es la ley REP, ¿sí? ¿Cuántos de aquí, si pueden levantar la barriga, ¿cuántos de aquí conocen la ley REP? Ok, tenemos ahí un 50, poquito más de un 50%. Esta es la ley de fomento al reciclaje o ley de responsabilidad extendida al productor, es una ley que es promulgada el año 2016 en nuestro país y que básicamente habla de seis productos prioritarios sobre los cuales se va a poner una meta a productores y a importadores en primer lugar, el primer importador de estos productos prioritarios a tener una meta de reciclaje, de recuperación o de recupero, digamos. Y bueno, esta ley fue promulgada el año 2016, está en reglamentación y la primera reglamentación que sale es la de neumáticos, ¿sí? La de neumáticos fue ahora el marzo del 2019, ya fue aprobada y fíjate que tiene una meta bien interesante porque dice a partir del 2021 hay que recuperar el 50% de los neumáticos que se desechan, digamos, ¿sí? Esa es la meta de recupero. Pero hay una segunda cosa, por suerte hemos habido organizaciones que estamos muy encima de la ley y otra de las cosas que estamos pidiéndole es que las metas también sean regionales porque tú puedes recuperar todo el Santiago y está fácil, ¿sí? Entonces, lo que estamos ahí, entonces, esta meta dice que el 34% de lo que se recupere, es el 34% de ese 50%, tiene que ser recuperado en regiones, ¿sí? Y en este caso a la Araucanía le pide un mínimo de un 2.6%, un 2.6% de 180.000 toneladas al año. Ahí tenemos posibilidades, ¿sí? Tenemos una, hay que ir una obligatoriedad que a partir del año 2021 va a comenzar a regir. En este minuto se está realizando la consulta pública hasta mediados de agosto, la consulta pública justamente para la segunda meta que es la meta de envases y embalajes que es la más morrocotuda de todas porque son todos los envases y embalajes que tenemos ahí, ¿no? Entonces, métanse, vayan a la página del ministerio, opinen porque es el momento para opinar. Yo les decía, ¿por qué, perdón? ¿Por qué estoy hablando de esto y economía circular? Porque aquí tenemos opciones de empezar a pensar en cuestiones concretas, ¿sí? Aquí hay una meta concreta, o sea, aquí en la novena región, Araucanía, tenemos que reciclar el 2.6, por lo menos el 2.6 de los neumáticos. Aquí hay una oportunidad de avanzar en industria también, ¿sí? Lo mismo va a pasar con envases y embalajes. Otra cosa, también como oportunidad, Corfo ha tenido un gran aliciente respecto de trabajar en economía circular, que con el nuevo vicepresidente continúe de la misma manera. Por ejemplo, quiero contarles de un proyecto en el que estamos participando, que es el proyecto de Araucanía circular, que comienza, que está a punto de comenzar, es un proyecto que fue adjudicado por Corfo, que está en este minuto en todo el trámite y comienza probablemente el próximo mes, donde vamos a trabajar haciendo un diagnóstico, de economía circular, de circularidad y de capacidad de circularidad de las empresas, con 300 empresas en la región, vamos a hacer seminarios, vamos a hacer eventos, así que estén atentos porque va a venir ahí también una línea de trabajo. y la última cosa, porque este seminario es el primero que ocurre en universidades respecto de la COP, comentarles igual que las oportunidades de una COP en un país son enormes, es la oportunidad cuando un país asume llevar adelante este evento, también asume tomar ciertas responsabilidades y es muy interesante porque dentro de las líneas que Chile como Chile, independientemente de toda la negociación que va a estar ocurriendo como COP, una de las líneas es economía circular, hay un compromiso país de hacerse cargo de ir avanzando en economía circular, no somos los pioneros en América Latina, Colombia ya tiene una política nacional de economía circular, nosotros vamos para allá, entonces tenemos que ir trabajando, estamos haciendo ahora, estamos haciendo, Chile está haciendo en este minuto comenzando un roadmap, una hoja de ruta de cómo va a generar su política de economía circular, entonces están, estamos en el momento en que están pasando las cosas, nos toca, nos toca, de nuevo insisto, nos toca aprovechar el momento, he tenido algunas conversaciones con amistades, con gente que me dice pero esto de economía circular, de repente, no sé si esto es como la misma cosa de antes, mira, ¿sabes lo que pasa? Lo que logró hacer todo el movimiento de economía circular es hablar en un lenguaje en que el mundo empresarial y el mundo que toma decisiones escucha. Entonces, yo creo que tenemos la posibilidad justamente de estar ahí hablando y de poder estar dando un paso más allá en un momento en que también estamos buscando respuestas. la invitación que hacemos desde la organización en la que yo trabajo que es Fundación Avina es justamente a lo que estamos dispuestas y dispuestos a crear juntos, ¿sí? En eso estamos. La economía circular tiene todo por hacerse y por lo tanto quien quiera estar avanzando en crear, en investigar, en inventar, en equivocarnos, en ir avanzando en eso, vamos juntos. con el IMA hemos tenido estas conversaciones, queremos avanzar, queremos estar en el apoyo, entonces yo creo que es el minuto de ir creando más masa crítica justamente para ir desarrollando este tipo de cosas. Así que muchas gracias por la paciencia, por la escucha. Sería todo. Gracias.